Después de varias estafas, varios robos, varias malas experiencias que me ha tocado comprando motos, pues, ¿quién diría que iba a comprar una moto en internet a ciegas? Es lo que acabo de hacer. No sabía yo, no tenía idea que podías comprar motos a través de Mercado Libre. Sí, sé que hay motos publicadas de personas que las venden, pero no. Vamos a comprar una motocicleta a través de Mercado Libre. Nunca lo he hecho, es mi primera vez. Y la vamos a comprar a una empresa. No sé si ustedes sabían, pero si no se les voy a compartir el dato. Se pueden meter a Mercado Libre, se van a una sección que se llama Tiendas Oficiales. Buscan las tiendas oficiales que Mercado Libre ya verificó y ahí ustedes pueden comprar lo que quieran. En mi caso, busqué la tienda oficial de varias marcas de motos y encontré una moto que me gustó, una Minimoto. Lo que tienen que hacer es buscar la marca de motos de su preferencia. En mi caso, yo buscaba una Minimoto y MM Motos acaba de sacar una que se llama Terra, que me gustó mucho. Ya la vi, pero quería comprarla por internet. A ver qué tal. Y además que en internet, ojo, me salió el precio mucho mejor que si haya ido a la agencia a comprarla. Esto se me hace que ya hasta parece comercial de Mercado Libre. Ay, por favor, un patrocinio. Gracias. Bueno, pues después de hacer la compra, ya como cualquier compra, ¿no? Hay que esperar a que te llegue el vehículo, te pones en contacto con la tienda. Y bueno, después de elegir el domicilio, porque depende del lugar donde te van a enviar la moto, es el costo de envío. En mi caso, en Guadalajara tenían cobertura gratis con mi código postal. Por eso, antes de comprar, tienes que preguntar cuánto te sale el envío. Ellos te van a decir cuánto tarda en llegar, cuánto te sale el envío. Y si te convence, lo pagas y adelante. En mi caso fue gratis, así que nada más esperar la moto, que justo me acaba de llegar. Amigos, me acaban de avisar que llegó mi moto. No estaba ahí para recibirla. Llegó en la paquetería. Llegó bastante rápido. Pues bueno, pues llegó en el tiempo que me lo mencionaban. Así que vamos a verla. No estaba aquí desafortunadamente para recibir la moto, pero llegó a la paquetería. Aquí viene la factura, viene la póliza de garantía. Y es tiempo de que vean la moto que compramos por internet. Nunca en mi vida había comprado una moto en Mercado Libre. Entonces, el proceso, pues ya se los estuve platicando. Simple y sencillamente vas, haces el pago. Me acaba de llegar. Ahorita tengo que actualizar en la aplicación que ya recibí el producto. Y, como les digo, te traen la factura, tu póliza de garantía. Viene en una jaula. La neta, la jaulita se me hace muy chida. Y creo que se puede reutilizar para muchas cosas. Y viene en playada. Esta es la minimoto Terra que les había platicado. Es una minimoto, pero no tan mini. Es como una mediana minimoto. No sé cómo explicarlo. Así que, venga, vamos a desenvolverla. Tengo que platicarles que se me hizo muy buena la estructura que mandaron con esta minimoto para protegerla. Porque, vean la prueba que le hicimos ahorita. Y vaya que está excelente. Y, además, no pesa mucho. Es resistente y no pesa mucho. Ahí está, mis amigos. Fíjense lo que me gusta de esta minimoto. Tiene tablero, ¿ok? Tiene tablero. En el tablero... Ah, aquí vienen las llaves. Tiene un cuenta revoluciones. Y tiene, este... Un velocímetro. Y tiene unas barras invertidas, señores. Ya ni en la FT-125 de Itálica. Y la neta es que... No sé. Estoy enamorado yo de las minimotos. Me imagino que ya debe de venir con sus niveles de aceite. Este, igual... Ahorita lo checamos aquí. Digo, a pesar... Recuerden que cuando compre una moto, siempre, siempre, pues hay que hacer un doble check. ¿Qué significa? Ahí está. Revisar las cosas por ustedes mismos. A ver. Sí. Ya vieron las bolitas que cayeron. Viene bien de aceite. Este... Está nuevecita esta cosa. Nuevecita. Fíjense que esto está interesante porque viene asegurada con estos... No sé cómo se le llaman. No sé si entran como cinchos. Trae uno aquí. Otro ahí. Este... Otro aquí en la llanta. Otro aquí en la barra. Otro aquí y otro acá. Y como esto es plástico, pues esto no maltrata nada. Y la verdad es que está bien tenso, ¿eh? La cadena dorada. Vean nada más. Cadenita dorada, señores. Más feliz que una lombriz. Así que vamos a reventar esos cinchos. Amigos, fíjense qué tan bien está amarrada. Que la moto, si la veas la caja con la que viene, no se mueve nada. Vean nada más. Qué tan bien amarrada está. La neta que esos cinchitos que están ahí, están excelentes y más para esta motito. Vean nada más. Entonces, quiero pensar que bien así es segura por cualquier cosa. La moto no le pasa absolutamente nada en el transporte. A quitar los... Estos no están bien tensados, ¿eh? ¡Au! Sí. Un chingazo. Mercado libre. Gracias. ¿Sí? 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 Me gustaría prenderla y darle para adelante, pero te la mandan sin gasolina. Entonces, pues, nomás la vamos a sacar. ¿Tú? ¡Apú no te rígas, ya! Ah, miren, miren Tenemos un estuchito Ande, pues, ¿dónde se lucieron con las herramientas, Sira? De todo, un poco llave salen para la bujía Amigos, pues es importante mencionar Que no va a venir la minimoto con gasolina Entonces, no nos queda muy lejos la gasolinera Vamos a llevarla para llenarle su tanquecito Y como pueden ver, es una minimoto Pero no está tan chiquita Pero tampoco está tan grande como pareciera Es una moto normal, la neta Está muy chida Y corre duro, jala duro esta motito Imagínense, amigos Es un motor 110 En una moto que no pesa Bueno, realmente no sé cuánto pesa Pero un motor 110 Casi, casi es el puro motor En una estructura Sí levanta esta cosita a los 80 Yo creo Y si le saco placas para atrás en la ciudad Olvídense, pero no Creo que esta moto Lo chido va a ser exigirle en el campo Amigos, ya le echamos gasolina Ya enciende En el siguiente video Estaremos haciendo la prueba de manejo Hasta luego